Queridos amigos, Salve María. Una vez más les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen, Heraldos del Evangelio. Estoy muy contento de la audiencia que hemos tenido en estos días con este curso de sanación espiritual. Ha habido mucha expectativa, hay muchas preguntas, muchos comentarios. Y les agradecemos a todos aquellos que nos han enviado mensajes de ánimo, de oraciones también. Están rezando por nosotros, cuánto les agradecemos, eso es lo mejor que pueden hacer, rezar por nosotros. Y vamos a iniciar, como ustedes ya saben, este programa con la oración que hemos estado rezando en estos días, compuesta por el Dr. Plinio Correa de Oliveira, la oración de la restauración. Y hasta mientras, pues, nos van diciendo desde qué lugares del mundo nos están viendo, nos están escuchando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hay momentos, Madre mía, en que mi alma se siente, en lo que tiene de más profundo, tocada por una saudade indecible. Tengo saudades de la época en que yo os amaba, y vos me amabais en la atmósfera primaveral de mi vida espiritual. Tengo saudades de vos, Señora, y del paraíso que ponía en mí, la gran comunicación que tenía con vos. No tenéis también vos, Señora, saudades de ese tiempo. No tenéis saudades de la bondad que había en aquel Hijo que yo fui. Venid, pues, o la mejor de todas las madres, y por amor a lo que florecía en mí, restauradme. Recomponed en mí el amor a vos, y haced de mí la realización de aquel Hijo sin mancha, que yo hubiese sido si no fuese tanta miseria. Dadme, oh Madre, un corazón arrepentido y humillado, y haced brillar nuevamente ante mis ojos aquello que por el esplendor de vuestra gracia yo comenzara a amar tanto y tanto. Acordaos, Señora de este David, y de toda la dulzura que en él poníais, así sea. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros. Santos ángeles custodios, rogad por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, este tema culmina este curso, esta serie, pero es un culminar para animarnos a empezar, porque seguiremos poniéndonos en contacto, no salgan de las redes sociales, de los grupos que hemos formado, porque seguiremos enviándoles meditaciones, videos, en fin, todo lo que puede ayudarnos a crecer en la vida espiritual después de este curso, porque ustedes saben que esta es una batalla, y es justamente el primer punto que quería tocar con ustedes, la batalla de esta vida. Hay un dicho en francés que al Dr. Plinio le gustaba recordarlo, a Monseñor Yocla también, su discípulo perfecto, los dos hacen una unión impresionante, admirable, es un complemento de dos almas que se unieron para formar este apostolado que ahora está dándose a conocer mucho más en el mundo, a través de estos medios. El Dr. Plinio decía que había una frase, en francés no sabría pronunciarla, infelizmente, no soy muy bueno para los idiomas, que dice así, la vida comienza con un grito, ustedes saben, cuando el niño nace, pues llora, y es bueno que llore, según es sabido, parece que ahí el niño pues como que empieza a respirar, no sé, bueno, eso nos pasó a todos. Entonces la vida nace, empieza con un grito, y termina con un grito, es decir, la muerte. Puede ser que estemos inconscientes, pero de alguna forma pues es un gemido que damos porque la vida es una batalla, la vida es una lucha, desde que empezamos hasta que morimos, es una batalla. Entonces mire, aquí vamos a introducir algo que nos va a animar en la fe, en el sentido de saber que tenemos que luchar esta vida, y la lucha significa cruz, sacrificio. Ahora bien, quisiera despejar alguna duda, objeciones que hemos tenido a lo largo de la vida, mentalidades equivocadas que hemos adquirido, de esto vamos a verlo más adelante, que vamos a imaginar lo siguiente, imaginemos este mundo sin dolor, sin dolor, o sea, el mundo tal cual es, con el pecado original y todo, sin dolor en qué sentido, de una persona que no quiere sufrir, no quiere la cruz, no quiere el sacrificio, no quiere la lucha, no quiere batallar en la vida. Bueno, listo, vamos a imaginar a un gran hombre, un cantante por ejemplo, tal vez, algunos les puede herir el ejemplo, pero fue así, es así, Elvis Presley, un cantante que hizo fama, por ahí, por la década del 60, tal vez un poco antes, fue un hombre famosísimo, un hombre pues, que tenía todo a su disposición, etcétera, etcétera. Imaginemos, un cantante como Elvis Presley, que como así sucedió en el final de su vida, pues el hombre entró por el camino del placer y del vicio, infelizmente, porque claro, que tenía mucho dinero, tenía prestigio, tenía éxito, tenía fama, pues, tener una novia, dos, tres, pues era algo muy común. Junto con ellos, junto con Elvis Presley, también vamos a imaginar el conjunto de los Beatles, que también hicieron fama. Millonarios, riquísimos, fama, prestigio, éxito, éxito. Bueno, imaginemos los cantantes actuales o actores actuales que no conozco mucho de la vida de ellos. Tienen todo, todo. No les falta dinero, no trabajan. Bueno, el cantar, digamos que sí exige un cierto trabajo, pero no es algo que a la persona le estrese mucho, tal vez unos periodos así pequeños. Pero ya llega una fortuna tal, hay tanto dinero que, mire, me dedico a nada, a hacer nada. Bien, entonces no va a sufrir. Pero que resulta que esas personas, y no hablemos en concreto de los casos mencionados ahora, que cada uno pues tendría su vida, tal vez no la conozco a fondo, pero sí de otros que tuvieron una misma vida de éxitos, dinero y prestigio, y de repente terminaron con su vida. ¿Por qué? Si tenían todo. Tenían fama, todo lo que un hombre puede imaginar. ¿Por qué es que la persona decide acabar trágicamente consigo misma? Porque no es feliz. Claro, si fuese feliz, pues al contrario. Qué bueno seguir más tiempo acá. Bueno, entonces el hombre que huye del sufrimiento sufre más. ¿Y saben por qué sufre más? ¿Por qué no sufre? ¿Cómo es eso? Sí. Esto es un comentario que lo hizo el doctor Plinio, y Monseorio, claro, lo han repetido muchas veces. es que el hombre desde que cayó en el pecado original tiene una necesidad de sufrir. Ahora bien, yo puedo sufrir alejado de Dios o con Dios. ¿Cuál el hijo? Al final, el sufrimiento viene. Sólo que, si lo hago con Dios, yo voy a tener fuerzas para avanzar. Alejado de Dios, voy a ir con mis propias fuerzas. ¿Y qué es eso? Nada. Nada. No tengo fuerzas. Me faltan fuerzas. Estoy frustrado. Estoy triste. Estoy deprimido. Estoy amargado porque no está con Dios. Lo único que al hombre le da felicidad en esta vida es estar con Dios. Pero, entonces, ¿qué debo escoger yo en el batallar de la vida? ¿Qué es lo que dice aquí la Escritura? Del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 21 al 27. Entonces, dijo Jesús a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. Pues, ¿de qué le servirá al hombre ganar al mundo entero, si pierde su alma? Y esta es del Evangelio de San Mateo. Si un ángel se me apareciera y yo le dijera, ángel mío, ayúdame, por favor, a ser feliz. Quiero ser feliz. ¿Qué hago? Me repetiría esta frase de la Escritura. Así es. Toma tu cruz, ama tu cruz y sígueme. ¿Y qué es lo que acontece? Fíjense, esto le aconteció a Monseñor John Cla. Él ha sido una persona que ha tenido, pues, dones, tiene dones, carismas impresionantes y sobre todo virtud. O sea, es muy virtuoso. Es una persona, pues, intacta, sin tacha, lleno de enemigos. Porque esa es una buena señal. Cuando una persona es buena, tiene muchos enemigos, firma nuestro Señor Jesucristo. A imitación de él, pues, los santos también han sido perseguidos, han sido calumniados. Y la calumnia es al orden del día. Pero bueno, Monseñor John Cla ha sido muy favorecido, muy bendecido por Dios, menos, menos en la salud. Y esto, el doctor Plinio le dijo algunas veces, mire, la Virgen le quiere mucho a usted, le ha dado dones fabulosos para el apostolado, para conquistar muchas almas, pero en la salud, tenga cuidado porque ella no le va a ayudar. Estas palabras fueron proféticas del doctor Plinio a él cuando era muy joven. Y así fue. Él, hasta ahora, ha recibido un poco más de 50 unciones de los enfermos. O sea, ha estado ya más de 50 veces a punto de morir. Y en una de esas ocasiones que le dio un problema pulmonar muy grave, le llevaron a un hospital de emergencia. Él tendría 50 años de edad, ¿no? Estamos hablando poco más de 30 años. Y estaba muriéndose. fue a la camilla de ahí de emergencias y al lado de él había una señora, una mujer que gritaba, lloraba, se desesperaba, que nadie me auxilia, me estoy muriendo, ayúdeme, me duele. Bueno, ¿y qué pasó? Lo que era tal el gemido y tal el dolor de ella que en esa época monseñor no era sacerdote, era un laico consagrado al apostolado y él se dirigió a ella y le dijo señora, yo no la conozco a usted, es la primera vez que nos vemos, pero quiero decirle lo siguiente, él, el señor, en esa época señor, John Kla, estaba al borde de la muerte, la otra señora parece que no era tanto, no digo que no haya estado con su gravedad, pero no estaba tanto, y el otro que estaba más grave le dice señora, mire, sepa que hubo un hombre que sufrió humillaciones, lo escupieron, le coronaron de espinas, le flagelaron y ahí le mostró un crucifijo, es Jesucristo, yo no sé si usted es católica, parece que en ese momento le dijo que era cristiana, en fin, no sé, no recuerdo esa parte exactamente, pero algo era de cristiana, algo tenía de cristiana, y ella cuando vio el crucifijo y las palabras que escuchaba, de cómo había, cómo hubo alguien que sufrió más, infinitamente más, ahí ella empezó a calmarse, ahí se tranquilizó y rezaron, rezaron juntos, entonces, ese mismo dolor, esta persona, por falta de educación religiosa, por las circunstancias de la vida, ella no pedía el auxilio de Dios, pero cuando pidió el auxilio, el auxilio vino, entonces, tenemos el que sufre sin Dios y el que sufre con Dios, ¿con cuál se quedan ustedes? es obvio, sin mí, nada pueden hacer, él es el que me da, las fuerzas para abrazar mi cruz, entonces, sepamos que los disgustos, los resentimientos, el no perdonar, cuántas cosas que nos hacen sufrir, el no ser perdonados o tener la sensación de no ser perdonados por Dios, que ya vimos que eso es una mentira, Dios siempre nos perdona desde que estemos arrepentidos, pero todas estas cosas nos hacen sufrir mucho, aquel familiar, aquel hijo, aquel cuñado, aquella cuñada, muy bien, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? sepamos que en este mundo no vamos a encontrar la felicidad que tanto anhelamos, esa felicidad vendrá en el cielo, ahí sí, ahí sí, dice la escritura, toda lágrima será enjugada, todo lo que sufrimos quedará para atrás y nos olvidaremos de todo lo que pasó de malo en nosotros, todo, 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 la tentación del hombre contemporáneo, hablemos de nuestro los días, con estas corrientes New Age, Nueva Era, budistas, panteístas, y todos los istas que ustedes quieran, de filosofías orientales principalmente, ¿qué nos dicen? no hay cruz, hay que desaparecer la cruz, entonces, ahí vienen esas prácticas en que dicen que tienes que anular el dolor, tiene que desaparecer el dolor, pero, olvidándose de la cruz, es decir, rechazar la cruz, por eso, estas filosofías son las creencias más opuestas a la fe católica, si hay algo de más opuesto a la fe católica, son estas creencias orientales, ¿por qué? porque niegan la redención, niegan que Jesucristo con su sangre nos haya redimido y salvado del pecado, y ellos naturalmente no lo publican así, pero en sus antros hablan de que ese Jesucristo fue un masoquista, ¿para qué sufrió tanto así? fue un masoquista, es una blasfemia, entonces, si hay algo más anti Dios, si ustedes quieren anticristo, son estas creencias budistas orientales, ¿sí? entonces, el verdadero católico toma su cruz, la besa, pide fuerzas y sigue a Dios, sigue a nuestro Señor, empecemos por ahí, ahora bien, vamos al segundo punto, que son los obstáculos que tenemos para la sanación, nosotros debemos entender que nosotros no vamos a buscar el dolor, no se trata de eso, se trata de que cuando llega, pues, debo aceptar esa cruz, cargarle y seguir a Jesús, pedirle a Dios que, si es posible, aparte de mí, este cáliz tan amargo, puede pedir, sin ningún problema, y si Dios, Él nos concede esa gracia, nos va a dar esa gracia, y si ha acontecido esas cosas, Dios ha quitado ciertos sufrimientos, aliviado ciertos dolores, pero, si Dios permite que yo tenga este determinado sufrimiento, yo debo tener en cuenta lo siguiente, jamás Dios va a querer algo que me haga daño, nunca Dios va a permitir que yo, sobre todo, ponga en riesgo mi salvación, Él quiere salvarme, y a veces permite que hay un cierto sufrimiento que me hace bien, observen, y les aseguro, pongo la mano sobre el fuego aquí, todos los que me están viendo ahora, han sufrido, si ustedes no hubieran sufrido, no estarían aquí viéndome, y no hablemos de ese sufrimiento, digamos, no sé, me desperté de la madrugada, y no pude dormir de nuevo, no, no, son sufrimientos ponderables, apreciables, personas que ya han pasado unas situaciones complicadas, no, entonces, si me están viendo, si nos estamos viendo, es porque hemos sufrido, y eso es una buena señal, eso es una buena señal, es la señal de la predestinación para salvarse, no, no vamos a entrar en este tema ahí, a veces es medio complicado, pero entremos a los obstáculos para esta sanación, vamos a hablar de las mentalidades, las formas de concebir las cosas del mundo, de mi día a día, de mis costumbres, vamos a ponerles el ejemplo este de cuando yo me despierto de madrugada, imaginemos que yo coloqué el despertador para un día X, en que tenía que madrugar, por un viaje, lo que sea, lo coloqué, me desperté muy bien, pasó un día, dos días, y de repente me olvidé de que la alarma se va a activar la semana siguiente por el día en que le coloqué, y me olvidé de desconectar, estoy durmiendo plácidamente, fenomenal, y suena la alarma, entonces ahí vamos a ver las mentalidades, el uno, mira el reloj, tres de la mañana, ay Dios mío, a las tres me suena, ay, ay, qué desastre, corté mi sueño, ya se malhumoró, quedó triste, deprimido, lo que sea, otra persona, le pasa lo mismo, ve el reloj, tres de la mañana, tres de la mañana, ay, faltan tres horas para despertarme, ay, qué bueno, listo, entonces el uno, con el mismo hecho, tomó esta situación de una forma negativa, y el otro de forma positiva, son mentalidades, son mentalidades, que vamos adquiriendo, y no nos damos cuenta, entonces, para, que, quitemos los obstáculos, para esta sanación espiritual, necesitamos, un cambio de mentalidad, es lo que se llama metanoía, sí, qué es lo que hemos adquirido, los de las generaciones, del siglo XX, siglo XXI, las generaciones, de la imagen, como dijo alguna vez, un pontífice, si no estoy mal, fue Pío XII, Pío XI, somos la civilización, de la imagen, y en medio de esto, apareció, un fenómeno, que la historia, nunca registró, que el cinema, las películas, las, apareció Hollywood, Hollywood, si ustedes analizan bien, todos, o casi todos, fuimos educados, en la mentalidad, de Hollywood, hubo una época, en que Hollywood, explotó mucho, el happy end, final feliz, no, mire, todos los dramas, situaciones, ahí venían las tramas, de la película, no, está la famosa película, que hizo taquilla, no, en los 70, lo que el viento se llevó, con, Claire Gable, no, con, esas actrices, y actores, que habían ahí, pues tenemos gigante, no, famoso, películas, largometrajes, con Rock Hudson, bueno, después, viene Guerra de las Galaxias, no, no, es impresionante, entonces, cambia la generación, pero, una generación, se educó, en el happy end, y alguna vez, conversé, con, una señora, aquí en Quito mismo, tocamos este tema, y ella ahí, dijo, es verdad, mira lo que me pasó a mí, y contó esto, está manejando su vehículo, estaba el semáforo, en rojo, y, ¡pah!, por detrás, un auto le chocó, y ella estaba recién, iniciando a manejar, estaba, pues, no, con su propio vehículo, más bien dicho, el vehículo del papá, pero que ya le prestó, que se yo, entonces, ella dice, que quedó tan aturdida, o sea, a ella no le pasó nada, el vehículo, pues, ya le chocaron, se sacudió, no fue un accidente, tan grave, pero ella, mire, mire lo que ella dijo así, mientras me bajaba del vehículo, a ver qué pasó atrás, me dije a mí misma, pero así no acaban las películas, o sea, no puede haberme pasado esto a mí, porque así las películas no acaban, las películas acaban bien, y cuando ella se dio cuenta, fíjense, fue, le fue cambiada la mentalidad, le fue introducida una mentalidad, y así todos nosotros, ¿cuál es la mentalidad actual, del video game, de los juegos, cómo se están educando estos chicos, video game, vamos a ver los frutos, o ya los estamos viendo, son mentalidades, que nos han inyectado, a través de estos medios, que ahora los usamos, para hacerles bien a ustedes, a las almas, a hacerme bien a mí, también, de alguna manera, pero debemos tener cuidado, con las mentalidades, que ya adquirimos, y esa mentalidad, que adquirimos, ¿cuál es? no quiero sufrir, yo tengo que rechazar sufrimiento, voy a recapitular, no es que debemos, buscar el sufrimiento, si alguien quiere ofrecer, una cruz, un sacrificio, voluntariamente, hágalo, si Dios le inspira, hágalo, el Espíritu Santo le inspira, bienvenido, si no, no hubieran habido, esos grandes santos, que han sufrido por otros, pero, cuando llegue ese sacrificio, esa cruz, duele, claro que duele, ofrezca, pida fuerzas, y siga avanzando, en cambio, esta mentalidad, hollywoodiana, nos dice no, y si ustedes analizan bien, esta mentalidad, nos ha hecho tanto daño, tanto daño, que, vemos las cárceles, repletas de gente, crímenes brutales, asesinatos, sin nombres, y hagan una lista, de las peores monstruosidades, que hayan visto ustedes, no será, no será, que, todas estas películas, provocaron, estas situaciones, dramáticas, ¿quién sabe?, quién sabe, algún día, se podrá analizar esto, y verificar, pero, lo que sí les digo, es que tengan cuidado, con lo que ven sus hijos, con lo que ven los jóvenes, porque, nos van como inyectando, como una jeringuilla, aquí en la mente, veneno, si ustedes dijeran, mire, sabe que las películas, hacen súper bien, no digo que no haya películas buenas, las hay, sí, pero no son, la, lo que la mayoría, de los jóvenes buscan, hablemos de jóvenes, siempre, se buscan, esas películas, que tienen esas, propaganda sensacional, y acabamos, asimilando, lo que no debemos, nos van cambiando, la mentalidad, esto se llama, guerra psicológica, algún momento, habrá, alguna oportunidad, de comentar esto más, dentro de esta mentalidad, tenemos, estos dos polos, el optimismo, el happy end, y el otro, que es, lo contrario, él no hay, y no se puede, que también existen, de alguna manera, en ciertos mensajes, que nos van inculcando, en la gran más media, ahí viene, la tristeza, la depresión, etcétera, etcétera, no hay, no se puede, en el lenguaje católico, decía esto, el doctor Plinio, dentro de la doctrina católica, fue cancelada, una palabra, hay una palabra, que la doctrina católica, decía el doctor Plinio, la canceló, cuál es, desesperación, y póngale, todos los, gamas, degradez, parecidos, a la desesperación, la depresión, la mala tristeza, el desánimo, etcétera, 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 no hay, y no se puede, cuando uno, está agobiado, de situaciones, calamitosas, en familia, en el trabajo, en el hogar, donde sea, ahí actúa el demonio, porque son varios factores, factor imágenes, películas, mundo, y el factor diabólico, y mi, inclinación al pecado, el pecado original, mundo, demonio, y carne, la triple concupiscencia, cuando estoy, con problemas agobiantes, insolubles, con toda esta avalancha, de cosas, que tengo en mi mente, no, sabe que ya no hay, no hay solución, no hay solución, no hay, no se puede, mejor dejemos, imposible, no se puede resolver, cuidado, si hay, si se puede, con la gracia de Dios, podemos obtenerlo todo, vamos a avanzar, la misericordia de Dios, es grande, mi miseria es enorme, mejor, dice San Pablo, mientras más miserable soy, más actúa la gracia de Dios, y por tanto, debo ser humilde, porque no soy yo, el que resolvió el problema, el que mejoró la situación, fue la gracia de Dios, y a eso vamos a ir, de aquí a poco, entonces, hay que combatir, esta mentalidad, estas mentalidades erradas, si, que nos impiden, tener un equilibrio, de psicología, si ustedes quieren católica, ya, el católico, siempre mantiene, una estabilidad, en el mundo moderno, en que vivimos, o postmoderno, como se le llama también, vivimos en desequilibrios, temperamentales, un día estamos, al otro día, oiga, pero parece manicomio, sí, y en realidad, esta avalancha, de imágenes, y propagandas, etcétera, está enloqueciendo a la gente, nos estamos, enloqueciendo, son cosas de manicomio, pero, fíjense, esto lo comentaba, el doctor Primo, Monseo John Kla, los que pensamos, o tratamos de pensar, con equilibrio, somos vistos como locos, y los locos, hoy en día, son vistos como equilibrados, entonces, en un determinado momento, los buenos y sanos, o equilibrados, van a ir, a una cárcel, a un manicomio, y los otros estarán sueltos, y más o menos, el asunto va por ahí, ya está pasando, ¿no? Cosas tan absurdas, que uno, ni, ni, no sabe ni qué decir, entonces, por ejemplo, una persona que, algún, en alguna ocasión, ya les había comentado, que tiene, un aspecto de locura, hace unos años, un, cuando, no había, internet y nada, habían televisiones, un, hombre, en Estados Unidos, estaba viendo la final, de la, del fútbol americano, eh, se enfrentaban ahí, y lo pasaban por televisión, etcétera, y el señor estaba, solo, su esposa se había ido, y tenía a su hijo, pequeñito, en la cuna, estaba recién nacido, entonces, él estaba viendo la televisión, muy cómodamente, con su control remoto, y tenía una Coca-Cola, al lado, y empezó un temblor, fuerte, eh, ¿qué hizo este hombre? La reacción de él fue, tomó la Coca-Cola, y la televisión, y salió corriendo, y el niñito, se quedó en la cuna, son, cosas, de desequilibrios, entonces, esta mentalidad, debemos, nosotros, tener conciencia, de que tenemos que combatirla, otro punto también, eh, que se refiere, a los ambientes, ambientes, ¿qué es un ambiente? Ambientes, por ejemplo, este escenario, en que estamos ahorita, tenemos aquí una mesa, con una, aquí una tela verde, tenemos, unos libreros atrás, unas flores, bueno, ya, una vestimenta, bueno, está bien, es un ambiente que se crea, ¿no? Los ambientes, y esto es algo que, nunca nadie lo comentó, esta es una doctrina, si ustedes quieren, una explicitación, más bien, del doctor Plinio Correa de Oliveira, de Mons. John Cla, de que, los ambientes, acaban influenciando, profundamente el alma, y al influenciar el alma, naturalmente, golpean la fe, o favorecen la fe, entonces, si yo, vivo, en una casa, donde yo tengo, pinturas, de artes deformes, sin, sin norte ni sur, oscuras, negras, he visto algún pintor ahí, que, pinta, y son cuadros carísimos, ¿no? carísimos, porque fulano, y tal, pintó, es increíble, son cuadros de seres, medio humanoides, pero que siempre, están desesperados, están con una boca abierta, están así, todos los gestos, de este pintor, no quisiera nombrarlo, son hechos, con colores oscuros, y los gestos, son de tristeza, y desesperación, rara vez he visto, pinturas de este autor, coloridas, y con esperanza, y alegría, entonces, si yo me rodeo, de estos cuadros, de este tipo de cuadros, y estoy con problemas, en el hogar, sin darme cuenta, me deprimo más, y puedo llegar, a las peores cosas, los colores oscuros, también deprimen, el color oscuro, tiene su papel, en determinados lugares, por ejemplo, hablemos del luto, que lleva a una familia, cuando murió un ser querido, usted se viste, de color oscuro, de negro, pero si yo uso, como moda, todos se visten de negro, sin darme cuenta, me causa tristeza, desesperación, hace algunos años, vi un experimento, para que vean, cómo influencian los colores, en el hombre, era una cosa científica, que colocaban, una, como colchoneta, en una pared, o algo semejante, y un hombre muy fuerte, tenía que dar un golpe, en este, en este colchoneta, y podían medir la fuerza del golpe, no, y ya, entonces, este hombre, daba el golpe, con toda su capacidad, pero, le colocaban varios colores, al frente, entonces, le colocaban blanco, colocaban verde, colocaban rojo, bueno, ya, y curioso, que la fuerza, disminuía, cuando colocaban, colores femeninos, colores, colores rosa, fucsia, que curioso, como es eso, entonces, un color, puede influenciar, en la fuerza de una persona, por eso, no sé, ahí los, los chicos, cuando el papá, esté bravo, pues, vístanse de, no, no, ahí, bueno, no, eso es una broma, nada más, tranquilos, que hay que hacer, ver, observar mi casa, y, evitar, colocar, ambientes, que me lleven a la tristeza, al desánimo, hablemos pinturas, hablemos colores, músicas, todo lo que son las bellas artes, ya se sabe, ya he sabido, que la música rock, la música reggaetón, etcétera, etcétera, naturalmente hablando, no hablemos de la letra, que muchas son asquerosas, inmorales, pero hablemos, del género musical, producen, aceleramientos cardíacos, y eso provoca nerviosismo, falta de concentración, hay una serie de elementos, que se perjudican en el hombre, por causa de músicas, que, muchos, están continuamente escuchando, ustedes hagan la prueba, cuando, y solo para hablar del volumen, no hablemos de otra cosa, ahorita le voy a poner este ejemplo, uno coloca mucho volumen, y pierde la concentración, ya todos hemos experimentado eso, entonces las discotecas, esos bailes gigantes, que hacen aquí, allá, a fiestas, a todo volumen, hace que la persona, medio que, se altere, en su cerebro, y fíjense, ahí se sube la adrenalina, se sube, bueno, hay un montón de, descomposiciones orgánicas, que, predisponen, al hombre, al pecado, si en ese momento, después de esta, de estos, de este conjunto, de, de, músicas, ritmos, colores, etcétera, sumados, no se asusten, que en ese momento, se cometa un crimen, la persona se enloqueció, o cometió un pecado, que nunca había cometido antes, primera vez que lo cometió, porque el ambiente, favoreció el pecado, entonces, debemos, para, sanar nuestra alma, observar también estas cosas, parece que tenemos una, una intervención ahí, Padre Salmaría, si Padre, algo que interesante, no sé que le parece, tal vez comentar también Padre, es, recuerdo un caso que le pasó, al Padre Marlon Jiménez, que, a él le llamaron para, asistir una familia, que estaba pasando por, trastornos en la casa, ruidos y bullas, y situaciones, de dolor de cabeza, angustia, y, cuando él entró a la casa, lo primero que él se encontró, fue que la casa estaba un desorden, y súper sucia, entonces, claro, el Padre, el primer consejo, que les dio evidente, fue la limpieza, exactamente, vea, que bueno que, aquí el hermano Jonathan, nos recordó eso, es una casa, puede ser que no tenga lujos, pero el mayor lujo, como decía un dicho antiguamente, el mayor lujo, del pobre, es la limpieza, que una casa esté limpia, es lo mínimo, imagínense ustedes, una casa, alborotada, y encima más, los problemas, que cada uno está pasando, la persona no tiene condiciones, de, de, de elevarse, fíjese que, yo le estoy hablando de cosas, humanas, ahora vamos a hablar después, de la gracia, pero si nosotros, no combatimos esto, es difícil, superar, todos estos traumas, que tal vez, algunos de los que estamos aquí, tenemos, en materia de, heridas, que no se sanan, etcétera, etcétera, toda la limpieza, mínimo, decía el doctor Plinio, que dos lugares, de la casa, deben estar, impecables, porque es donde más, se concentra, el pecado original, y, donde está el pecado, está el demonio, ¿cuáles son esos dos lugares? la cocina, y el baño, la cocina, y el baño, tienen que estar impecables, impecables, porque es donde más, se concentra, el pecado original, si, no se diga, tener bien tendidas, las camas, alguna vez, que pena, me tocó ir a bendecir, una casa, que tenían las mascotas, dentro de la casa, y, toda la casa, o sea, el sitio donde habitan, los, los seres humanos, estaba lleno, de suciedad, de perro, y usted ya lo lía, a distancia, entonces, bueno, en un ambiente así, usted difícilmente, va a conseguir, elevar su espíritu, elevar el alma, hacia Dios, para que vean, cuán importante, es toda esta parte, ustedes, ya han observado, los caballeros, de la virgen, tanto en su rama, masculina, y femenina, tratamos, procuramos, de estar siempre, con nuestro hábito limpio, tenemos, una regla, de costumbres internas, diseñadas, por Monseñor John Klaa, desde que, nos despertamos, hasta que dormimos, hay todo un modo, de hacerlo, de lavarse las manos, de, baño diario, lógicamente, de colocarse, la vestimenta, el hábito, todo, todo está regulado, cuando vamos a comer, siempre, los puños, encima de aquí, de la mesa, no, está la regla, que nos enseñan siempre, no, que cuando uno va a la mesa, es de buena educación, y que ayuda a esto, fomenta, la sanación espiritual, entonces, la regla es, siempre, a veces, nunca, nunca se pone, en la mesa de la comida, los codos, sobre la mesa, entonces, siempre, a veces, nunca, todo uno se lo va grabando, y eso, fomenta, toda la parte espiritual, a lo que ustedes no lo crean, hagan la prueba si quieren, antes de ir a dormir, lavarse el rostro, ¿no? el doctor mío decía, que el hecho de lavarse el rostro, antes de ir a dormir, ayuda a la pureza, todo lo que es limpieza, orden, disciplina, ayuda a la virtud, ¿no? y observen, observen, las personas que, se han encarrilado, en el pecado, suciedad, desorden, malas maneras, etcétera, se hagan toda la lista, entonces, esto hace parte también de la sanación espiritual, ahora bien, no sé, el tiempo se nos va volando, pero, también tengan cuidado mucho con los celulares, es, el modo de vida que tenemos hoy en día, digamosle así, es un mal necesario, para muchos, pero, ¿cuántas veces, lo usamos, sin propósito? y ahí se fomenta, uno de los principales vicios capitales, que es la pereza, la pereza, la ociosidad, dice un dicho popular, es la madre de todos los vicios, si uno se pone a analizar, ¿cuánto tiempo uno lleva en el celular? mire, si alguien dijo alguna vez, lo leí, si nosotros nos empeñáramos, en el uso del celular, digamos, nos empeñáramos en la oración, y en la virtud, como nos empeñamos en el uso del celular, seríamos santos, ¿no? y, ya se sabe, que, el celular produce, una, hace, provoca que una glándula, que es la glándula de la alegría, se, se esparza, funcione, y por eso es que, tenemos esa dependencia, de estar buscando, ¿por qué? porque nos da alegría, nos hace escapar del sufrimiento, entonces, estamos continuamente, pero, ¿qué es lo que produce? un trastorno orgánico, porque el hombre, no puede estar, todo el día, prendido de un celular, cuando llega la realidad de la vida, un enfrentamiento, no sé, un juicio, algo grave, que pase en la vida, yo no, no quiero saber nada de eso, sin embargo, tengo que enfrentar, porque así es la vida, es la batalla de la vida, pero, esto hace fracasar, a muchas personas, una señora, me comentó, hace un tiempo, que había una empresa, que era muy próspera, papá y mamá, se sacrificaron, años, en esta empresa, pero, llegó la edad, y tuvieron que pasarle la empresa al hijo, el hijo, ya ha graduado, profesional, todo lo que usted quiera, la empresa, quebró, en seis meses, lo que, 40 años de trabajo, los papás, lograron, de éxitos, y de estabilidad, él en seis meses, lo quebró, porque, porque pasaba, todo el día en la oficina, jugando cartas, en el computador, claro, es más agradable, jugar cartas, que atender la empresa, y tener que sacrificarse, para que vaya adelante, así es, bueno, vamos al tercer punto, que es, alimentarse, para vencer, nosotros, no logramos nada, nada de bueno, si no es a través, de la oración, los sacramentos, la gracia de Dios, fíjense que, conocí, para que ustedes vean, la fuerza de la oración, un caso, que me aconteció, hace unos años atrás, no mucho, es, era más o menos, 10 de la noche, ya una hora, digamos, previo a dormirse, bueno, y, una señora, me llama al teléfono, era el teléfono de la casa, no era celular, y, aló, buenas noches, buenas noches, como está, una señora, está así, un poco angustiada, y la conocía ella, solo que, no había tenido, un trato así, tan, cercano, pero la conocía, y la señora dice, por favor, le pido, que me dé un consejo, porque, mi hija, desapareció, desapareció, ¿cómo? ¿cómo desapareció? ¿pero qué pasó? entonces, claro, usted preguntó, preguntándole a ella, y me contó la historia, la hija, única hija, estudiaba, normalmente, en el colegio, hasta que, en el, cuarto piso, de su edificio, ella vivía, aparece en el segundo, apareció en el cuarto piso, una persona nueva, y, bueno, todo corría normal, un día, le llaman, del colegio, a la señora, decirle, señora, su hija perdió el año, ¿qué? ¿perdió el año? ¿cómo? ¿qué? ¿qué sí, qué no? ¿por qué? fue al colegio, dijeron, no, mire, su hija, hace más o menos, tres meses, ya no viene a clases, entonces, perdió el año, pero, ¿cómo? si yo veo que ella sale todos los días, salía, ¿qué hacía esta muchacha? ¿salía? no, se iba al cuarto piso, se había hecho amiga, de una mujer, que vivía ahí, sola, y, cuando ya, saltó el problema, conversó con su hija, y la hija, se había, entrado en la brujería, a través de esta otra, ¿cómo es posible? si, se entró en la brujería, y la hija desapareció, ¿por qué? porque, esta mujer, se cambió de casa, y ella le siguió, y vivían juntas, imaginen, entonces, ella, si sabía, dónde estaba la hija, pero, ese desaparecer, era como diciendo, mire, ya mi hija, no viene acá, hace varios meses, ya no vive conmigo, ¿cómo hago? denme un consejo, para, poder solucionar esto, a ver ustedes, ¿qué consejo le darían? piensen, si quieren, escriban ahorita, ¿ya? bueno, pero ya saben ustedes, ¿no? ya, ya saben, le dije a la señora, señora, mire, porque le decía, llámele a la policía, ya había hecho todo, pero, había alguna cuestión legal, que no podía hacer nada más que eso, o sea, tenía que observar, y esperar, y entonces, le dije, mire señora, yo el consejo que lo puedo dar, le puedo dar, ella lloraba, amares, y lágrimas, y desesperada, y todo, le digo, señora, mire, lo que le puedo decir es que, la virgen, en fátima, dijo, que se reza el rosario, todos los días, para tener paz, no terminé de pronunciar, que reza el rosario, para tener paz, que las lágrimas, se secaron, y la mujer se transformó, ah, no, 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 eso a mí no me pida, era católica, no, 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 yo rezar el rosario, diariamente, jamás, bueno, pues, o sea, la respuesta fue realmente, hasta un poco fuerte, no, entonces, le dije, señora, pero bueno, si usted me pide a mí un consejo, le estoy dando el consejo, y ella decía, no, mire, desde que yo salí de la casa de mi abuelita, que ella me hacía rezar el rosario todos los días, y se demoraba una eternidad en ese rosario, yo salí de esa casa y juré nunca más rezar el rosario, estaba en el colegio cuando vivía con abuela, así que ni me pida rezar el rosario, pero estaba medio agresiva inclusive, cosa que me asustaba, bueno, entonces, le dije, señora, mire, usted me pide un consejo, ¿qué otro consejo le puedo dar? es este, y ahí empezó, como a decir, bueno, pero sabe qué, lo que pasa es que no tengo tiempo, no, mire señora, porque no hace esto, se organiza así, entonces, uno trataba de darle ideas, en qué momento rezar el rosario, y ahí dijo, al final, bueno, bueno, vamos a ver qué pasa, y ahí terminó la conversación, pero nunca más supo del caso, pasaron unos siete meses, más o menos, y estábamos los caballeros de la Virgen, en una parroquia, organizando la llegada de la Santísima Virgen de Fátima, nuestra imagen que llevamos peregrina y todo, estábamos acomodando la parte musical, instrumentos, pues siempre llegamos un poco antes, para que se inicie la misa en punto, etcétera, y bueno, entonces, mientras estábamos arreglando los instrumentos, todo, pum, le veo a la señora que entraba, la reconocí, y, venía así, con ropa sport, y cuando se iba acercando, levanta la mano, y me muestra el rosario así, vea padre, ahora estoy rezando el rosario, ella no sabía que íbamos a llegar a esa parroquia, entró a la iglesia de casualidad, era su parroquia, y ella se acerca con el rosario en la mano, y le dice, padre, usted no tiene idea, yo, renegué rezar el rosario, pero hice caso a lo que la Virgen pidió, no pasó dos meses de rezar el rosario, y mi hija volvió a la casa, cambió totalmente, ella estaba vistiéndose de negro, con uñas negras, con cadenas raras, así todos unos, bueno, un atuendo así, es bien especial, se quitó todo, acabó con todo, no supe qué pasó con esa mujer, no quiso saber más de ella, y fíjese, no sólo eso me dio la Virgen, no sólo la sacó de ese pecado, de esa barbaridad, de quedarse a la deriva en el mundo, no, con qué futuro, sino que ahora ella pertenece a un grupo de oración, ¿cómo? aquí está el rosario, ahí está la fuerza nuestra, alguien dirá, ¡uh padre! yo llevo años pidiendo, con el santo rosario, nada, respuesta, aquí tenemos, voy a leerles un poquito del libro de este, del padre Tomás de San Lorán, que tiene este libro de la confianza, él habla, aquí voy a hacer un resumen, de la conversión de María Magdalena, que es una conversión impresionante, una mujer pésima, pecadora, etcétera, y de una gran pecadora, ahora es una santa, fue una santa, y ahora está en el cielo, en un lugar tan extraordinario, que ella tuvo una vida, que pecó contra la pureza, de una manera bárbara, pero, tal fue, el amor de ella, después de que Dios le perdonó, y ella aceptó el perdón, y se olvidó de su vida pasada, que la iglesia, la tiene en la lista, del coro de las vírgenes, en el primer lugar, ¿cómo? Imposible, para Dios no es imposible, es posible, ella está ahí, en el primer, en el primero, la primera de la lista, de este coro, porque su amor, reparó todo, por la gracia, que Dios le dio, entonces acá dice, ¿acaso no había llevado, María Magdalena, a una vida criminal? La gracia, sin embargo, la transformó, instantáneamente, sin transición, de pecadora, se volvió, una gran santa, ahora bien, la acción de Dios, no se redujo, en su alcance, lo que hizo para otros, podrá hacer, para nosotros, si lo hizo con ella, también puede ser conmigo, no duden, la oración, llena de confianza, y perseverante, perseverancia, confianza, y perseverancia, obtendrá la curación, completa de su alma, de nuestra alma, no me aleguen, que el tiempo pasa, y que tal vez, ya está al término, la vida, recé, recé, ya estoy muriéndome, no me aleguen eso, dice acá este padre, nuestro señor, esperó la agonía, del buen ladrón, para atraerlo, victoriosamente, hacia sí, en un solo minuto, en un solo minuto, ese hombre, el buen ladrón, tan culpable, se convirtió, su fe y su amor, fueron tan grandes, que a pesar, de sus grandes crímenes, ni siquiera pasó, por el purgatorio, no pasó, por el purgatorio, y ocupa, para siempre, un lugar elevado, en los cielos, no aleguemos, que no somos atendidos ahora, si ustedes piden, si pedimos, esto vale para mí también, para todos, Dios acaba dando, de una manera misteriosa, de una manera inesperada, y San Alfonso Mario de Ligorio dice, cuando Dios demora en dar, es porque cuando él va a dar, si perseveramos y confiamos, va a dar un premio mayor, del que nosotros queríamos, nos va a atender más, de lo que nosotros queríamos, firma Santa Mónica, Santa Mónica rezó, décadas por su hijo, para que, para que se convierta, pero Dios que le dio, él se convirtió, y un santazo, que hasta ahora, la iglesia lo considera, de las luminarias, de la fe, San Agustín, bueno, pasamos, ahora, esto es la oración, el Santo Rosario diario, pues importante, los sacramentos, los sacramentos, son sumamente, vitales, para nosotros, yo sé que algunos de ustedes, tal vez, no puedan recibir, todos los sacramentos, por ave motivos, pero, los que puedan hacerlo, los que tengan el alcance de hacerlo, recibámoslo con frecuencia, sobre todo, la confesión, y la sagrada comunión, porque, continuamente estamos en esta batalla, por eso Jesús dijo, nuestro Señor, a los apóstoles les dijo, ¿cuántas veces perdonarán? 70 veces 7, tenemos que estar perdonando, porque las caídas son continuas, aquí ya hemos dicho, en alguna ocasión, no es que estamos justificando, el pecado, de ninguna manera, tenemos que hacer, todo el esfuerzo, para no pecar, pero si caemos, no desanimemos, levantémonos, y confesados, alimentémonos, con el pan de vida, la sagrada Eucaristía, es importantísima, la sagrada Eucaristía, estar, delante del Santísimo, comulgando, con frecuencia, eso es el alimento, que tenemos, para, tranquilizarnos, para calmarnos, para, inclusive los nervios, se aquietan, esto lo comentábamos, señor John Kla, una terapia, una terapia muy buena, para aquellos que sufren, mucho de los nervios, no es que es, un remedio, para todos los que sufren, de esta cuestión, pero para, muchas enfermedades, que son fruto del mundo, en que vivimos, en de nervios, él decía, estar delante del Santísimo, y escuchar, canto gregoriano, canto polifónico, si ustedes, escuchan, canto polifónico, y canto gregoriano, hagan la prueba, al inicio cuesta, es desagradable, porque ustedes, o todos nosotros, estamos como que acostumbrados, a lo que el mundo nos presenta, es una avalancha, no, no tenemos más que escuchar, a veces, no, sintonizamos aquí, acá, y todo es un desastre, entonces, al inicio, el polifónico, y el gregoriano, cuestan, pero cuando escuchamos, una vez, otra vez, otra vez, escuchémoslo, y vea, cómo, la persona, se tranquiliza, nos tranquilizamos, ¿no? Entonces, la sagrada comunión, estar delante del santísimo, nos ayuda muchísimo, y aquí, eh, quiero, casi terminar, con esta, este, trecho, del salmo 42, que dice, como la sierva, como el siervo, sediento, busca, las corrientes de agua, así, mi alma, suspira por ti, Dios mío, así, debemos estar sedientos, de la oración, sedientos, de la gracia de Dios, mi alma, tiene sed, de ti, Dios mío, del Dios viviente, cuándo iré a contemplar, el rostro de Dios, es importante, y, para finalizar, eh, es sumamente importante esto, tener mucha devoción, a la Santísima Virgen, les muestro aquí, la obra de Monseñor, John Cladías, María Santísima, el paraíso de Dios, revelado a los hombres, ya está la edición, disponible en español, es una colección, realmente muy, muy importante, muy buena, para, conocer más la devoción, a la Santísima Virgen, la Santísima Virgen, ella es madre de Dios, tenemos en la Sagrada Escritura, hechos, trechos, fabulosos, que, nos invitan, a, tener más amor a ella, las bodas de Caná, las bodas de Caná, fue el pedido de ella, que hizo que Dios, adelantara su misión, e hiciera que, el agua se convierta en vino, solo con ese ejemplo, yo ya puedo decir, la Virgen María, es, omnipotente, en su oración, quien podía mover, el corazón de Dios, como le movió ella, solo ella, solo ella, por eso debemos recurrir, muchísimo, a la Santísima Virgen, y no solo a ella también, invoquémosle también, a nuestro ángel de la guarda, que está para protegernos, para auxiliarnos, pero no olvidemos, ser marianos, de alma, vida y corazón, quien es mariano auténtico, es un hombre, eucarístico, ella nos lleva a Dios, hay gente que dice, hay mucha devoción a la Virgen, te desvía del amor a Dios, absurdo, es una cosa absurda, San Luis Grignón de Monfort, ya reflotó eso, la devoción a ella, nos hace cumplir, los mandamientos, el auténtico, devoto de la Virgen, empieza a cumplir, los mandamientos, y por tanto, ama a Dios, que es lo que dice, nuestro Señor Jesucristo, el que me ama, cumple mis mandamientos, y si yo amo a la Virgen María, y rezo el Santo Rosario a diario, y empiezo a cumplir los mandamientos, por tanto, estoy adorando a Dios, estoy amando a Dios, ella me lleva a eso, entonces bueno, ahí terminamos, no sé si hay alguna pregunta, algo, si no, quería animarles a lo siguiente, a lo largo de este curso, que hoy día culmina, pues, estamos juntos, somos una familia, porque, ya nos hemos, más o menos conocido, a través de estos medios, y, les animo a que, continuemos juntos, que ustedes se mantengan, en los grupos que hemos hecho, de Whatsapp, etcétera, para que continúen a recibir, videos, meditaciones, oraciones, etcétera, que nos va a ayudar, a continuar en este camino, de la sanación espiritual, ¿no? Y, les animo, para hacer un propósito, hagamos este propósito, que es, rezar el Santo Rosario a diario, propongámonos, hagámoslo, y vamos a ver, como dice la Escritura, cuán bueno es el Señor, gusten, y vean, y cuán, vean cuán bueno es el Señor, gustemos, animémonos, hagamos este propósito, pidamos a Nuestra Señora, en el Santo Rosario a diario, y así, eh, haremos caso, a lo que la Virgen dijo en Fátima, de pedir diariamente, en esta oración, y, pues, también, finalmente, tenemos una sorpresa, ya les habíamos dicho, les habíamos mencionado, esta sorpresa, pues, eh, es un folleto, que es una síntesis, del curso, que les vamos a hacer llegar, de regalo, para que ustedes recuerden, eh, lo que hemos visto, lo revisen, y esto es interesante, a lo largo del caminar, que vamos a tener al frente, lo que viene para el frente, vienen, pues, el día a día, que ustedes ya saben cuál es, y a veces, por el corre, corre, nos olvidamos, de lo que recibimos aquí, de lo que Nuestra Señora, quiso transmitirnos, a través de, débiles instrumentos, pero recordando, en este folleto, lo que vimos, eso nos va a traer, muchas gracias, mucho ánimo, fuerza, así que, este folleto, les, obsequiamos, ya ha sido enviado, padre, a los grupos de WhatsApp, y por el email también, exactamente, entonces, ya está entre ustedes, así que, este es un regalo, de los caballeros de la Virgen, heraldo del Evangelio, para todos ustedes, muy bien, y dicho esto, pues, vamos a culminar, esta transmisión, rezando, a la Santísima Virgen, vamos a pedirle ahora, en una salve, para que nos ayude, tenga pena de nosotros, y finalmente, les vamos a dar la bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Dios te salve, Reina y Madre, de misericordia, vida dulzura, y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti clamamos, los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas, ea pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros, de esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito, de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos, de alcanzar las promesas, y gracias, de nuestro Señor Jesucristo, así sea, el Señor, esté con ustedes, y con tu espíritu, y la bendición, de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y permanezca para siempre, Amén. Ha sido una alegría, estar con ustedes, muy buenas noches, Salve María. Les recordamos, que a partir del día de mañana, enviaremos ya, los grupos de WhatsApp, el Rosario Diario, y el Salmo, también, de cada día. Salve María. Salve María. Salve María. Salve María. Salve María. Salve María.